Aunque haya oscuridad O haya tempestad Ahí estás tú Aunque el viento sople más Y las horas vengan ya Ahí estás tú Si mi barca de vida Me parezca en callar Ahí estás tú Y si de pronto caigo al mar Y parece mi final Ahí estás tú Ahí estás tú Salvador A tu voz el viento se detendrá Mi Jesús Mi Jesús Tu poder El mar tranquilizará Salvador A tu voz el viento se detendrá Mi Jesús Mi Jesús Tu poder El mar tranquilizará Aunque haya oscuridad Me haga oscuridad O haya tempestad O haya tempestad Y las olas vengan ya, ahí estás tú Si mi barca débil va, y parezca encallar, ahí estás tú Y si de pronto caigo al mar, y parece mi final, ahí estás tú Salvador, a tu voz el viento se detendrá Mi Jesús, tu poder el mar tranquilizará Salvador, a tu voz el viento se detendrá Mi Jesús, tu poder el mar tranquilizará Salvador, a tu voz el viento se detendrá Mi Jesús, tu poder el mar tranquilizará Salvador, a tu voz el viento se detendrá Mi Jesús, tu poder el mar tranquilizará Salvador, a tu voz el viento se detendrá Amén Sharon